¡Robots! ¡No quiero que se muevan! ¡Confirmen comando! ¡Comando confirmado! Detective, ¿qué está haciendo? Dice que están programados con las tres leyes, por lo tanto tenemos mil robots que no intentarán protegerse si eso viola una orden directa de un humano. Apuesto a que uno lo hará. Detective, no haga eso. ¿Para qué les dan rostros? ¿Es para hacerlos amistosos y que parezcan humanos? Estos robots no son susceptibles a intimidación. Si no lo hicieran, no confiaríamos en ellos. Estos robots son propiedad de la empresa. ¡Qué bien! Estas cosas solo son luces y tornillos. ¡Está loco! Le voy a preguntar algo. ¿Creer que soy el único hombre cuerdo en la Tierra me hace un loco? Porque si es así, pues lo soy. Te tengo. ¡Salga de aquí! ¡Suscríbete al canal!